y la amistad. El mes, pues bueno, donde todo debe de ser felicidad, pero lamentablemente es todo lo contrario. La realidad es otra. La realidad, de verdad, es todo lo contrario. Y llámesele de verdad en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Y por supuesto, lo que nunca falta, el pastel o la cereza del pastel, más bien, el tema de corrupción e inseguridad. Es lamentable que esto no se vea. ¿Para cuándo? Que no haya una estrategia de verdad que dé resultados. Una estrategia donde, pues veamos que cuando menos disminuya el tema de inseguridad, disminuya, pues, estos asesinatos, los temas de robos, de extorsiones, de secuestro y demás. De verdad, en todo el país es triste y lamentable, pero los criminales siguen dando muestra de músculo. Los criminales siguen haciendo de la suya. Los criminales someten, alinean y hacen aliados a las propias autoridades. Así. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Pero bueno, luego, de vez en cuando, por allí hay algún resultado para justificar, por supuesto, lo que se hace, el trabajo que luego se realiza. Y a veces se hace en otros estados, en donde luego un criminal no opera. Donde cuando se sale de su plaza, la plaza de control, la plaza donde tiene por allí, pues luego de aliados a las propias autoridades, como es el caso del barbas. Este famoso barbas, pero este barbas de Guanajuato, porque hay barbas de diferentes lugares. Los famosos barbas y barbas, pero bueno, el barbas de Guanajuato, porque en Michoacán hay otro barbas, un barbas que opera en Nacahuato, en esta comunidad ya del municipio de Tierra Caliente, en la Patzinga, en Michoacán. Ese barbas, ese es otro. Pero le voy a hablar de este. Primero de este, el que acaba de ser detenido, y fue detenido en Morelia, Michoacán, en la capital del estado de Michoacán, cuando este barbas opera en Guanajuato. Su lugar y su plaza en sí, pues está allá, en aquel lugar de Guanajuato, a Cámbaro y por allí municipios cercanos en sí, a esta localidad. Este barbas, un criminal, un pues integrante de este grupo de El Mar, sí, el del cártel de Santa Rosa de Lima. Fue detenido en la capital del estado de Michoacán, luego de que por allí circulaba y que seguramente ya traía por allí sus, pues, business, que ya traía por allí sus intenciones, o ya estaba haciendo alianzas en el estado de Michoacán, o tratar, o tratando de instalarse para ampliar su, pues su control a el estado de Michoacán, y en este caso a la capital del estado. Este líder criminal que se le relaciona en el tema del huachicoleo, en el robo de los combustibles de los ductos de Pemex, y entre otras cosas, múltiples asesinatos. El barbas fue detenido en la capital del estado de Michoacán y puesto a disposición, por supuesto, de las propias autoridades judiciales, entregado, entregado a el estado de Guanajuato, a las autoridades del estado de Guanajuato, que es quien lo solicitaba, que es quien lo buscaba, que es donde, pues tiene órdenes de aprehensión por varios delitos, repito, que ha cometido este sujeto, este presunto criminal, sí, involucrado en multiasesinatos, en multihomicidios, así, porque, de acuerdo a la información proporcionada por el propio, o la propia Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, son asesinatos múltiples los que luego, por allí, pues tiene de cuentas pendientes este, el famoso barbas de allá, del estado de Guanajuato. Y sí, el control del huachicol, que a pesar de que fue detenido el marro, el líder criminal de esta, de esta banda, de este cártel de Santa Rosa de Lima, pues, detienen a la cabeza principal, pero siguen operando y siguen con el control, siguen allí, porque en las estructuras, en el organigrama, luego de un grupo criminal, pues tienen el que sigue, el segundo, el tercero, ya tienen incluso definido quién es el que va a tomar el control, de ser, pues, que cae, que detienen, de que abaten a sus líderes. Así, así como usted lo escucha, detienen a la cabeza y si se detiene también al segundo, pues hay un tercero y hay más y sigue, y sigue este cártel operando. Y así, así es como lo vemos en el estado de Guanajuato, donde no nada más, no nada más se dedican al robo del combustible de los ductos de Pemex, que no para, este delito sigue vigente, que este delito sigue siendo uno de los delitos que más les deja a los criminales, que más recurso les deja a estos grupos criminales millones y miles, miles de millones de pesos que luego, pues, llegan y, sí, a los bolsillos o arcas de estos, de estos delincuentes, quienes, pues, tienen a sus aliados o a los propios autoridades que se hacen de la vista gorda y que también se benefician, se benefician de ello porque estos delincuentes les reparten, les dan lo suyo, lo, les dan lo que les toca por ser aliados, por ver, oír y callar, por, a veces, por supuesto, proteger, porque en muchas de las ocasiones luego acompañan a los, a las pipas, a los vehículos que llevan los tanques luego cargados de combustible, los acompañan hasta su destino o hasta un lugar seguro para que no, no tengan ningún, ningún problema. Así, así como usted lo escucha, en el estado de Michoacán, por ejemplo, les decían hasta el personal policiaco, hasta operativos en los lugares donde, donde, pues, estaban las ordeñas, pero ¿sabe para qué los operativos? Para cuidar, proteger, sí, y escoltar a los camiones. Esto todavía hace unos años, un añito, un año, cuando menos, todavía se operaba de esa manera. Así, como usted lo escucha, los criminales controlando todo, hasta las propias autoridades. Así, las cosas, y bueno, donde él le hablaba también del otro barbas que hay en el estado de Michoacán, donde también hay otro barbas, pues, es en Michoacán y en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Patzingán, en esta comunidad de Acahuato. Este sujeto, pues, tiene su estructura y opera de la siguiente manera. Él es el que se encarga de las extorsiones, o de extorsiones, por una parte, porque son varios, varios extorsionadores de los diferentes cárteles en sí, que se encarga de hacerla de autoridad. Porque si algún ciudadano tiene algún problema, si a algún ciudadano le deben dinero, si a algún ciudadano, pues, luego por allí no puede resolver estas situaciones como de las que les comento, van y buscan al barbas a este sujeto y le piden el favor, para que sea él el que se encargue de cobrar, sea él el que se encargue de solucionarle los problemas, por supuesto, con su comisión, por supuesto, allí ganando lo que, pues, ellos le piden. Y la gente, pues, luego dice, si la persona afectada o quien busca en este caso allí el apoyo, pues dice, de lo perdido, pues, de perder todo a ganar un poco, pues, le arriesgan allí en ese sentido. Y así, así como usted lo escucha. Pero bueno, es un hecho de verdad que da tristeza, da coraje, da rabia luego de estos hechos en sí, porque son temas que la autoridad conoce, que la autoridad sabe que las propias víctimas lo denuncian, pero que no se hace nada, no se hace en lo absoluto nada, al contrario, les dan protección, les dan o los hacen que sigan allí con, pues, con este simulacro y queriendo vender la idea a todo el mundo de que son autodefensas, de que, pues, te atraen la playera de autodefensas y que, pues, son gente de bien. Y la realidad es que son criminales. La realidad es que son los propios cárteles los que están atrás de estos supuestos grupos de autodefensas. Son ellos para cuidar de su plaza, de cuidar y proteger el área donde controlan, el área donde ellos operan. Así, así las cosas, querido auditorio. Bueno, y en otro tema, y hablando precisamente de corrupción, esto en el estado de Michoacán y registrado, escuche usted, en el oriente del estado, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, en este municipio donde defiende, cuida, ve y tiene intereses en sí, el propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Zitácuaro, la tierra que adoptó como suya, aunque él es de la región de Tierra Caliente, allá por el lado de Huetamo, Carácuaro, pues él se hizo, o sea, adopta Zitácuaro como su municipio. Y ahí es donde ha operado, ahí es donde le ha interesado. En este municipio de Zitácuaro, Michoacán, él, fíjese, su procurador, su procurador regional de esta localidad, es denunciado, ¿sabe por qué? Por secuestro. Él, junto con algunos elementos policíacos a quienes les dio la instrucción, ordenó, secuestraron a un joven. Pero, además de este secuestro, y este tema, está denunciado en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República será la que se encargue de investigar y de llegar hasta sus últimas consecuencias, de ver en sí este tema, esperando por supuesto que se haga justicia, de verdad, que se haga justicia. Porque este hombre es multiseñalado por muchas cuestiones. Este hombre es multiseñalado por varios temas. Uno de ellos, acoso. Allí obliga y hace, de acuerdo a la información y repito, de testimonios que usted lo va a ir escuchando. Usted poco a poco va a ir escuchando y conociendo de aquellos testimonios porque ya hay algunos testimonios que, de verdad, vamos a escuchar, los vamos a ir presentando. De verdad, y agradezco el valor civil. De verdad, agradezco y reconozco el valor civil de las personas, de estas víctimas, víctimas de esta autoridad de este, el subfiscal o más bien, antes su procurador, ya se me estaba ahí pasando, es fiscal regional de Uruapan, digo de otra vez, de Zitaco, de Michoacán, protegido incluso, de acuerdo a información, por el propio gobernador del estado. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre llegó con Alfredo Castillo, Alfredo Castillo Cervantes, al estado de Michoacán, cuando la Comisión para la Seguridad del Estado. Llega con él, es gente de Alfredo Castillo y recuerde que Silvano tiene un compromiso con Castillo, con Enrique Peña Nieto, gracias a ellos, él es gobernador. Entonces, tiene allí el compromiso y pues está cuidando sus intereses. Y tiene a este hombre, precisamente la gente de Alfredo Castillo, en el municipio que él adoptó y allí hace de la suya. Desde señalado, le decía acoso, extorsiones, hay varias personas, desde madereros, de diferentes personas, productores, agrícolas, que vamos a ir por allí, de verdad, escuchando los testimonios de cómo, de estas víctimas, de cómo denuncian de todo lo que ha hecho este personaje. Y ahí repito, este municipio adoptado por Silvano Aureoles Conejo.